Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 19 de Julio y la Iglesia recuerda a San Címaco, Papa Las amenazas del Rey Ostrogodo y Teodorico y la oposición del Antipapa Lorenzo Son los desafíos que San Címaco debe afrontar cuando es elegido Papa en el año 498 No se desanimó y se ocupó también de liberar a los esclavos Se le atribuye la construcción del primer palacio Vaticano En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículos 1 al 4 Nos narra lo siguiente Un hombre llamado Ananías de acuerdo con su mujer Zafira Vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio Sabiéndolo también su mujer La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles Pero le dijo Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo Y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo? ¿Y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios Muchos creen en el tiempo presente Que mintiendo en el plano terrenal Alcanzarán grandes escalones en la vida espiritual Y no es así Que imitando a Sanzímaco Nosotros también construyamos Grandes palacios Pero de vida espiritual Y para la eternidad Entrando a Sanzímaco